Espera un segundo, lo despierto enseguida. No, no lo hagas, Gumus. Solo avísale. Claro que no, querida. Espera. Mehmet. Mehmet. Amor, despierta. Nihal, está el teléfono. ¿Nihal? ¿Ah? ¿Nihal? Hola, linda, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien, capitán. ¿Cómo está mi niño? Muy bien, muy bien. Te espero impaciente, ni te imaginas. ¿Y cuándo regresas? No lo sé. ¿Y cómo estuvo la cirugía? Fue una cirugía difícil, pero salió bien. El doctor Anderson quiere que reciba la fisioterapia aquí, pero no puedo hacerlo sin mi niño cerca. Realmente lo extraño mucho. Sí, él también te extraño mucho. Haz caso de lo que te digan los doctores, Nihal. No te preocupes por mí. Estoy bien, de verdad. Está bien. Regresa pronto. Regresaré muy pronto, capitán. Todos preguntan por ti. Te estamos esperando con los brazos.